El médico cirujano plástico estadounidense Dennis Hammond, autoridad de la cirugía plástica estética y reconstructiva de senos en el mundo, presentó en Bogotá la nueva tecnología de los implantes mamarios, Motiva, con microchip. El microchip es una tecnología patentada propiedad de Establishment Lab, fue aprobado para uso en seres humanos desde 2004 por la FDA y sirve para mejorar la trazabilidad del producto en el postoperatorio de las pacientes. Es muy común que las pacientes pierdan la tarjeta que reciben con los números de serie de los implantes generando una falla muy grande en el control postoperatorio. Con esta tecnología se asegura la trazabilidad de los implantes mamarios. El chip funciona con una tecnología de radiofrecuencia que comunica toda la información relativa al producto, data de fabricación, perfil y volumen. Los implantes Motiva son fabricados en Costa Rica, líder mundial en desarrollo, investigación, innovación y producción de implantes mamarios. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.